Regocíjate ante la llegada del señor Alfaro, mi querido Tajo Mulco Pues él ve el estado lamentable en que te han dejado funcionarios ineptos y corruptos Depredadores sin moral y sin escrúpulos Han dispuesto de ti como botín de heredad Entre paréntesis, amigos y recomendados como llega cáncer hasta la impunidad Y tráfico de influencia, donde rena la operación, la corrupción y privilegios Dañando tu estructura orgánica territorial y saqueando con hartazgo tu tierra noble y generosa Alégrate, mi querido Tajo Mulco Llegó la hora de unir con Alfaro nuestras voces Y gritar con voz en cuello, ya basta de tanta corrupción e impunidad Con la llegada del señor Alfaro, te levantarás Como la bebé del sur que elirte hará Lodas al cochinero que dejaron por otros funcionarios Y erradicarás la crás, parásitos municipales devolviéndote tu honra Imagen de coro y belleza esplendorosa Alfaro, Alfaro, tu apellido representa la luz a buen puerto y esperanza a la clase marginada Por ser hombre justo y bueno, serás bendecido por cualquiera Y temido por tu gente en corrupción Serás ejemplo de honestidad y trabajo Serás protector de familias en salud Promotor de deportes, cultura y tradiciones Impulsor de educación adolescente Promovedor de industrias para empleos Pues habiendo producción, habrá mercado Y habiendo producción y mercado Te convertirá a ti, mi querido Tajo En autosuficiente financiero, en beneficio ciudadano Alégrate, mi querido Tajo Mulco Alégrate, mi querido Tajo Mulco Alégrate, mi querido Tajo Mulco Alégrate